La receta es importantísimamente deliciosa, vamos a hacer... ¿Cómo es importantísimamente deliciosa? La receta es el ingrediente, pero no importa. Vamos a hacer el ingrediente principal. ¿Qué desapareció? El lomito de cerdo. El lomito de cerdo con salsa de queso azul. El asistente está... El lomito de cerdo con salsa de queso azul. Así es. Desapareció el termo. Hace rato desapareció el termo, apareció el asistente trayendo. Ahora el lomito. Esta le pone feliz al clima, si me... Bueno, vamos a comenzar rápidamente, mi querida compañera. El lomito de cerdo. Un lomito de cerdo es mucho más económico y es la parte más sabrosa del cerdo. Esa, la más saludable, por decirlo. Te sale aproximadamente entre 25 a 28 mil guaníes el kilo. Una unidad trae promedio de 400 a 600 gramos. Así que si estás de dieta, es una opción súper interesante. Y la acompañamos con un queso azul que también desapareció, por lo que veo. No te puedo lograr, Freddy. Nata, veamos si no está acá, que es azul. Mi amigo Nata, veamos si no está acá, que es azul. O allá. Lo primero que vamos a hacer, mi querido... ¿Qué estás jodiendo? Más no cancha esa moza. De Claudio, de Claudio. Conseguimos escabadientes, le dije. Mira, algo de algo de irte a un lado, ¿eh? Bueno, vamos a intentar... Buen día, bruma. Buen día, abuela. No sé que sabes que, Freddy, hay que ingeniarse, porque en la casa no tenemos todas las cosas que vamos a pedir, entonces hay que ingeniarse. Exactamente. Es lo que hay. Entonces vamos a intentar sostener, vamos a cubrir la panceta. No me llega luego, esta panceta. Acá culé y ya pasa, porque era muy fina. Es muy gordita. Al aire quiero decirle algo a Nata. Nata. Que no, que vaya a hablarle para coordinar una nota. ¿Sí? No, no hace falta. No, ya está. No hace falta. Vamos. Aunque... Sí. No, pero ya digo que ya conseguí. ¿Entiendes? Ya. Lo logramos o igual. Es mejor así, me parece. Vamos a sellar el lomito. Vamos a ir haciendo de esta manera para que me quede realmente bien sabrosa la preparación. Lo vuelvo en panceta para que tenga... Ahí está. ¡Hasta, figurete! Muy amable, señor, ¿eh? Y ahora apareció el... Ahora apareció el queso azul, ¿eh? No, pero... ¿Qué le hagas así? ¿Qué desapareció? Digo, ¿qué le falta ahora? Para recibir los premios, ¿eh? Puedo ganarlo, ¿eh? Sí. ¡Ay, cierto! Sí, yo hasta también a ver. Desde las seis de la tarde, preparando mis cosas. ¿En serio? Batidos. Batidos, batidos con yogurcitos, ¿eh? Bueno, vamos a le dando acá mi queso azul. Ya no me falta más nada. ¿Qué más te falta, Freddy? Vamos a buscar ya. Ya, creo que ya está. Bueno, vamos a... Vamos a ir agregando acá. Otra vez. Fíjate lo que hago. Envuelo con la panceta. Se envuelve. Pequeño escarabiente. ¿Vos sabés qué? Está bien si tiene el tamaño, porque mirá. Ayuda a que... Ah, ¿vos te gusta entonces...? ¿Qué? No. ¿No? ¿Eh? ¿Qué? Ya. Se lincia. ¿Qué soy escarabiente? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vamos a agregando. No, pero tenés razón. Sostiene muy bien. Sostiene muy bien sostiene. Tipo el palito de brochete. Tipo palito de brochete. ¿Este? Este se me rompió. Lo que pasa es que esta panceta de por sí es muy gruesa, entonces no tiene mucha elasticidad. Vamos a probar nuevamente con este y vamos a hacer trampa acá. Dígame. Cuando quitar la panceta, ya viene así en bandejitas, ¿verdad? O como uno puede comprar. Sí, ya viene feteada. Sí, ya viene. Sí, así mismo, María. Bueno, voy a hacer acá trampa. Ahí. Eso. Otro corte por acá. Y vamos a crear medallones. Esto siempre suele ser el menú de casamiento, ¿verdad? ¿Los mitos de cerdo? No, no sé si de cerdo, pero así... Medallones. Medallones con panceta. Exactamente. Y es tan sencillo de hacer de reproducir en su casa. Así que es una opción interesante. Ahora que estamos próximos, todavía no tan cerca, pero próximos al Día de la Madre. Ah, cierto. Podemos malcriar a nuestra querida madre de esta madre. Nos tienen que agarrar más ahora vos, que tu esposa ya está a punto de ser mamá. Para mi mamá. ¿Eh? Para mi mamá. Para ti, mamá. Bueno, vamos agregando ahí. No, mentira, mentira. Y Sandro, tienes que agarrar a tu mamá. Mi mamá en primer lugar y después mi mamita y después... No, mentira. Vamos agregando ahí rápidamente. Tenemos de esa manera el lomito de cerdo, mi querida amiga María. Sal para darte... ¡Corta! Señores, queridos pueblos ciudadanos, a toda esa gente que cantaba música de... Que pasaba por WhatsApp, que se nos va a eliminar, que la última copa, que... Había mensajes muy grandes, ¿verdad? ¿Quiénes cantaban? No hay que ser antitérmica. ¿Quiénes cantaban? Así que, bueno... ¿Quiénes es de cerro? Yo vine de cerro y mi labio rojo. Claro, exactamente. Yo sé lo que vos sos ahorita. ¿Viste? En el fondo... No es mi pista, pero apoya cerro. No, vos sos cerrita, ¿eh? Apoya cerro. Felicidades a todos los pueblos rurales. Digan lo que digan. Pasamos a la siguiente ronda. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos agregando acá. Así que, ahora... Oca Juniors. O Toluca. No te tenemos miedo, ¿eh? Tampoco sí. Tampoco agrandarte. Ayúdame, amigo. ¿Qué problema? Claro. La garra paraguaya le va a... Le va a... Bueno, mira este purecito interesante. Arveja. Arveja. Vamos agregando acá. Arveja es un multiprocesador. En una licuadora también te va a funcionar, María. Así, por ahí, de repente... Y si no tengo el multiprocesador, también puedo. Podés pisar, o sea, tipo con un pizza papas, también. Puedo pisar. Pisa, pisa, pisa. Y mirá. Bueno, vamos cortando acá la cebollita con lo que me había sobrado de la panceta. Mi cuchillo está más filado, digamos que... Sí, sí. Ahí está. Este sí. Me llevo a equivocar y a montar mal a mi uña. No, ¿qué? Ahí está. Bueno, vamos agregando toda la cebolla y la panceta que me había sobrado para saborizar más aún lo que vendría a ser nuestra super salsa, María. Vamos agregando. ¿Qué le agregamos ahí? Cebolla. Son de estas recetas que tienen muchísimo sabor, que parece... Sí. Gracias, José, María. Sin embargo... Mi pedido, los bibis. Bueno, vamos a dejar esto cocinando ahí lentamente con la pichama de sal. Ahí está. Vamos a agregar. No me digas que tu corazón es barato, María. La mitad de la crema de leche. Para nada. Solamente la mitad. El resto lo voy a dejar para finalizar la preparación. Por otra parte, ya tenemos acá las arbejitas, tenemos las aceitunas. Vamos a procesar y esto va a quedar muy, pero muy sabroso. Ojo, esto no le puse sal porque sabemos que de por sí la aceituna aquí en Paraguay es muy salada por el alto contenido de conservantes. Ahí está. Entonces te queda un puré verde, bien llamativo, fíjate, mira. Muy interesante para acompañar, es económico. Inclusive hay arbejas que se venden congeladas. Ah, cierto. Esta ola, calentás y tiene un verde mucho más intenso. Y vos le haces el puré de la misma manera y es verde. Eso, ¿cómo calentar el predico? ¿Hay que hervir? ¿Al microondas o hervir? Aquí a los dos. Ok. Un minutito y ya está listo. Qué bueno, se más. Si no, a ver, bailaba, la época de colegio. ¿Cómo era el baile? ¿Cómo se baila? 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 Los Ángeles de Charlie en la mañana de cada día. No, no, no. Quiero comensarte ahora y estoy pensando en tu sonrisa. Espera, tu sonrisa. Qué bárbaro, pero bueno. Vamos a ir acá. Le pongo disculpas a toda la audiencia que se acaba de despertar con esa hermosa voz. Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a ir acá. Ahora, el resto de la crema de leche y no vas a creer lo delicioso que es esta combinación de los mitos de cerdo o un poquito de queso azul. Cuando agregamos el queso azul, Doña... El queso azul es muy intenso, ¿verdad? Es muy intenso, muy salado, así que ojo con la sal hasta el momento de agregar el queso azul. La combinación con la panceta, la cebolla, la crema y el queso azul junto con el cerdo va a ser un plato realmente espectacular. Una explosión. Una explosión. Azul, azul. Exactamente. Un plato de sabores. Listo, listo, rápido. Ahí está. Bueno, quieto, aunque no creas, ya está por estar, María. ¿Ya? ¿Ya está así? Yo casi todo hago rápido. Porque ese puré que hicimos de arveja ya está, no hay que cocinar. Claro, ya está listo. Porque hay una arveja y aceituna, ¿verdad? Y eso lo vamos a presentar de esta manera, querida, amiga del alma. Así de rápido. Así de rápido. Así de rápido. Ya podemos comer, Rey. Pero tiene que cocinar el queso de cerdo, ¿verdad? Si de por ahí era carne de vaca. Ya lo podías cocinar bien jugoso. Puede ser medio rojita sin problema. Claro, ¿eh? Ahí está. Esperamos que esto se derrita por completo y ya está, porque el queso de cerdo también se cocina. ¿Cómo que ya está? Ya está. Ya está, Rey. Bueno, vamos a ir andando. Y hoy es jueves, Freddy, ¿eh? Sí. Próximamente dejamos que se termine reducir y esto lo presentamos así. Bien, bien sencillo. Venga, tenemos nuestro plato, un plato bien grande, tenemos el plato armado. Ponemos acá una bocha de puré, ¿ves? Una bocha. Claro. Fíjate los niembos churruques, ¿eh? Sí. Hacemos ahí. Y en el medio el puré, venía acá cerquita. Acercate. La María no muerde. La María no muerde. No muerde, tiene el cabro, vení. Venga, venimos acá. El puré lo deja. Avioncito, avioncito. Claro, hacemos aquí, ¿ves? Y le va haciendo un caminito para que tenga así esta terminación, ¿ves? Caminito, caminito. Ahí más o menos va a tener buena idea, ¿ves? Todavía no tiene así buen aspecto, pero cuando lo vamos trabajando, ¿ves? Cuando lo vamos trabajando para tener la presentación bien linda, porque la presentación del plato también influye mucho, querida María. Sí, totalmente. Y se vamos agregando acá, ¿ves? Los brochecitos. Ahí están los caminos de la vida, Freddy. ¿Ah? Los caminos de la vida. Sí. Vamos a agregar. Dios mío, sí, vamos a poner. Claro. Vamos a hacer. Sí, le encaja, le encaja con el palito. Ahí. Eso. Qué capaz. Dios mío. Este, para mi amigo Carlito, cuidado con el palito. No se come ese papá. Este no se come, mi amigo. Importante. No se come el hueso de chelito. O cómalo ahí. Bueno, ahí está. Vamos agregando acá la salsita, la cebolla con el queso azul. Lo vamos a bañar por completo. Qué rico. Qué rico. Y aunque no creas, ya tenemos el plato terminado. ¿Cómo no que no complicamos tanto en la cocina? Claro. Cuando no hace falta complicarse tanto y uno igual puede hacer cosas deliciosas. Ahí está. Me anotó un plato, Freddy. No gastamos mucho. No, ya. Ya usamos todas las salsitas. Pero vamos a utilizar un poquitito de especias para darle un poquito más de color. Y de esa manera tener una preparación bien interesante, bien llamativa, sobre todo. Aquí está bien. ¿Qué tal? Yo no sé qué era así luego. Claro. Para tener un plato y disfrutar sobre todo esta hermosa jornada de jueves con la victoria de Cerro Porteño. Ahí está. Para poder compartir con quien vos más quiera. Pedro Aliana te está buscando. Pedro Aliana. Le da su camisa y se mueve. El mismo de Michelin. El mismo de... ¿Ah? Sí, sí, sí. Aliana. Exactamente. Me llevo así más malo porque no me voy a echar. No. Yo no puedo decir. No, cuidado. Hasta ahí, veanlo. No, vean así. Basta. Basta. ¿Estamos listas la preparación? ¿Terminado? ¿Así es fácil? Así es fácil. Bueno, vamos rápidamente a una pequeña pausa.